Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 ¡Sácalo! Andá con él. Gracias. 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 Vamos adentro. ¡Sicario! Adentro. Tomás, Tomás, sacá esa botella que no queda ahí en el campo. ¿No ves? ¡Ah! 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 Gracias. Última, ¿eh? No, seguro no, pero yo tengo tiempo acá. Gracias. ¡Gracias! 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 Venga, luego con ellos. 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 Gracias. 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 Pelota, Rossi. Aplausos 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 Gracias. 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 En Heliop. En Heliop. En Heliop. ¡Eliot! 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 ¡Vamos, Fagu! ¡Vamos, Fagu! ¡Dónde esta! ¡Vamos, Fagu! ¡Vamos, Fagu! Gracias. 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 Sí, pero no. ¿Quién es Camilo? Sí. Está el Héctor ahí, si no. Para lo único que veo. Pistol. ¿Cuánto queda? 4 minutos. ¿Cuatro minutos? Listo, chao, no, bueno. Te dormiste, te dormiste. Te dormiste. Camilo, Camilo. Camilo, Camilo, sí. Descansa. ¿Cómo te permite? ¿Te llanta el segundo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Aquí el Gobierno. ¡Arriba! 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 ¡Fuego! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Se salieron del sistema, de lo entrenado ¡Gracias! 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 ¡Médico, médico! ¡Médico! 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 ¡Médico!